Vale, a ver, ¿qué nos quedaba? Terminar el devorador de espíritus, que queda una leyenda por encontrar. A los guardianes todavía le queda, pero debería terminar el devorador de espíritus, que sé que está donde el aeropuerto. También me falta por hacer construir el arma del guerrero, que la tengo por aquí. La arma azteca. ¿Qué hace falta? Dos piedras de obsidiana, y las piedras de obsidiana no son fáciles de encontrar. Solo se encuentran dentro de las cuevas, y es rara, son piedras muy raras. Sé que tengo una en la casa principal, pero eso es al principio del juego. Debería ir allí solo para encontrar una de las piedras, pero me faltaría otra más. Así que lo que puedo hacer es seguir, encontrar la leyenda que me falta por aquí. Mirar, por ejemplo, entre este y este hay mucho espacio. Así que mirar por aquí, aunque ya lo he mirado, pero bueno. Volver a mirar por toda esta parte. Y luego intentar encontrar la tercera leyenda, que solo he encontrado dos de ocho. Y aquí no he llegado todavía. No me extrañaría, este sitio es pequeño, así que no me extrañaría que gran parte de la tercera leyenda esté aquí, en esta zona. Así que vamos a ir para allá, pero antes necesitaré... Tengo bastante comida para varios días. Tengo agua, tengo comida... Ah, pues mira, voy a ir ya. Aunque me da a mí que voy a tener que dormir en el aeropuerto. Vale, aquí tiene que haber plátanos. Y ya está. Vale, a ver si encuentro el camino para llegar al aeropuerto. Creo que era por aquí. ¡H dermal! ¡oh! ¡ahhh! ¡ahhh! Bien, ya estamos aquí Si voy al Voy al noroeste No, al noreste Serpiente No sé si debería subir Sí, quiero subir Vale, ya estoy en el aeropuerto Voy a coger un par de larvas Por si acaso me encuentro Tengo que ayudar a otro pescador Que me pida larvas Así que me voy a quedar Todas las larvas que encuentre Vale, y me queda uno Empezaré por aquí Llevo bordeando esto Toda esta zona, a ver Llevo las nueces Oh, serpiente O no Es una tarántula Ey, está allí Al fondo Ahí están todas Ya Están toda Toda la leyenda Vale, ahora miramos a ver Qué es lo que ha caído por aquí A un coco Si no llega a ser por la tarántula No encuentro Bueno, no la encuentro La he encontrado por casualidad Vale, vamos a ver El devorador de espíritus Un desconocido Con la cabeza llameante Llegó al otro lado del gran río Para esclavizar a los espíritus de la tribu Portaba en la mano un rayo Todos le tenían miedo Excepto la curiosa Sagnok El desconocido La obligó a obedecerlo Y a casarse con él Para proteger su amor La joven ocultó Cuatro amuletos rituales En la selva Que ya hemos encontrado uno El desconocido abandonó a su esposa Sin mediar palabra Y ella pronto falleció Presa de la desesperación Nadie se atreve a visitar su guardia Su guardia Pone Será guardia Su guardia maldita No, será guardia maldita en el norte El espíritu de la joven Vaga por los amuletos ocultos No encontrará la paz Hasta que alguien destruya los amuletos Vale Hemos destruido uno Que estaba Por aquí me parece Por alguna parte de por aquí Y veo que no aparecen Señalados en el mapa Donde están los amuletos Así que Hay que encontrar los amuletos De casualidad Y las leyendas son grandes Están escritas en grande En una piedra Pero los amuletos son pequeñitos Y están colgando en cualquier sitio No va a ser fácil de encontrar Ey, un hacha Tenemos un hacha Y tenemos Hachete aquí No sé si descansar Aquí no hay ninguna cueva Aquí si hay una Es Solo para ir a buscar Si hay obsidiana No sé si hay Vale, no debería ir Toda esta zona la he mirado Pero no del todo Podría ir Podría bordear esta parte A ver si encuentro algún Pues otra leyenda más Aquí he encontrado dos Y no sé si el resto estará por aquí O hay alguna cueva Vamos a probar Al norte También podría ir a buscar algún tótem Ey, serpiente A ver Este tótem está terminado Es el único que he encontrado en esta parte Estas flores son Siempre me equivoco Las flores No, esta no es Esta es la que no me interesa Me interesan las flores de tabaco Por si acaso me pican Neutraliza el veneno Ah, mira Un par de larvas más Subtítulos del porno Vale, yo creo que me puedo quedar a dormir en la tribu Creo que me van a dejar Todas las tribus me han dejado Te permiten dormir Yo espero que en esta también Uy, ha desaparecido Estaba aquí, de pie A ver, me dejan dormir Ah, están todas ocupadas Esta no, sí, sí me dejan dormir, vale Y aquí no está el ritual Que solo lo podré hacer cuando consiga los puntos necesarios con la tribu Ah, el arma del guerrero Cuando la construya la tengo que dejar aquí Agua, vale, todo lo demás va bien Vale, a ver por dónde vamos 25-20 Debería empezar por el suroeste, a ver si puedo Está muy cansado ¿Qué hora es? Sí Creo que debería dormir ocho horas Voy a empezar por la mañana No me duele, no me duele, no Esa leyenda, no la tengo. No, no la tengo, la tercera, vale. Vale, de proteínas va bien, de nueces, algo de agua, y seguro que encuentro por ahí algún plátano. Aquí, por ejemplo. Y ya está todo bien. La sanguijuela, de siempre, ahí están. 26, 21, a ver. Sí, más o menos por aquí. Dar toda la vuelta. A ver si por aquí hay algo, alguna cueva, algo. Y luego, toda esta zona de aquí. Y ya empezar este mapa. Ah, ¿se puede subir? ¿A dónde me lleva esto? Otra leyenda. Ya sé dónde está. Pero voy a poder subir. Esto ya lo vi. Estoy... Por aquí. Esta cuerda la vi. Lo que no sé... Eh, sí. Vale. Tiro primero la cuerda y ahora podré bajar y subir otra vez. Genial, vale. Es un atajo. Vale. Vale. ¿Por ahí arriba se puede subir? Vale. Vale. Esa es otra leyenda. Pues ya la tengo. No. Nueva. Vale. Pues voy a seguir por aquí. Pues tiene pinta de que en la nueva leyenda, todas van a estar en este mapa. Yo creía que habría algunas cuantas aquí. Y otras cuantas aquí. Pero me da a mí que aquí habrá una leyenda y aquí habrá una o dos más. Esto. Esto no lo he hecho yo. Esto no lo he hecho yo. ¿Y esto de quién es? Una carta. Querida Sagno. Lo siento. Vivir en la selva. Te conocí. Me engañaste. Tantísimas cosas. Mi mundo. Esto es... Esta tiene que ver con la leyenda anterior. Con la del devorador de espíritu. El devorador de espíritus que decía que se había ido. ¿Dónde está? El desconocido abandonó a su esposa sin mediar palabras. Pues aquí tiene una carta. Del marido. Me enseñaste tantísimas cosas en mi mundo. Responsabilidades. Tu familia nunca lo comprenderá. No quiero que me tengan miedo. Siempre te querré. Sibiera se llama el marido. M. Sibiera. Y aquí tenemos unas cuantas fotos. No sé por qué dice eso. Ahora sé dónde se reunían, dice. Pero abro el mapa y no veo nada. No hay nada marcado. A ver. ¿Tengo las fotos por aquí? No. Ah, mira. Espera, espera, espera. Las fotos están aquí. Vale. Vale. Esta es la localización de todos los collares. Este ya lo tengo. Y ahora tengo que encontrar estos lugares. Este que está aquí está cerca, ¿no? Esto es la tribu. A no ser que sea otra tribu que esté aquí. Vale. Aquí parece que hay un lago. Y aquí hay un agujero enorme. Que se puede bajar, parece. Pues tendré que encontrar todos esos lugares. Bueno, al menos es un sitio donde se puede dormir. Aunque se puede dormir también allí. Pero aquí se puede grabar. ¡Ay, qué susto! ¡El bicho! ¡Uf! ¡Ay, qué susto! Es un árbol de nueces del Brasil Que no parece que tenga nuez Ahora mismo Ya sé dónde hay uno por si acaso Por si me hace falta grasa Las nueces del Brasil Son las que más grasa dan Oh, otra araña, ¿dónde estás? Ahí te veo Hay algunas que son tan pequeñas Que apenas se ven Son las que más grasa Son las que más grasa Esa parte de ahí Ya ha estado O sea que estoy por aquí, más o menos 24, 22 Sí, por aquí Este tiene solo siete Normalmente tienen ocho, ¿no? Sí Este tiene siete Faltan dos Pues sí Sí que va a estar por aquí Por esta parte Vamos a ver la foto Aquí hay una hoguera Una especie de puente roto No estoy muy convencido No estoy muy convencido que sea aquí Algo me dice que aquí no es Ah, sí que es No es un puente Ya sé lo que es Ya lo veo Parecía un puente Pero no Es la parte de arriba de la cabaña Entonces sí Ah, míralo Está ahí Está debajo Ahí es donde está El amuleto Segundo amuleto Faltan dos Este vamos a ver si está A ver En este lago Vamos al lago A ver En este lago ¡Gracias! Vale, en el centro del lago hay una isla Puede que sea ahí No, me parece que no No, aquí no es Aquí solo hay bambú Y aquí hay árboles Tenemos aquí una roca Aquí hay menúfares Lo que voy a hacer es bordear todo el lago A ver si encuentro una roca Con menúfares Y árboles A ver si me deja pasar No ¡Gracias! 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 Ah, aquí solo hay cocotero. Quizás sea otro sitio. Más abajo, más al sur. De todas formas, me faltan dos leyendas por encontrar en esta zona, así que tengo que seguir buscando aquí. Puedo buscar las dos cosas. Vale. Tengo bastantes ventajas, pero aún así... Sí. 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 Y me queda la última. Vale, ¿dónde estará este lago? Está arriba. Vale, voy a comer un poco de carne antes de que se pudre. Y de grasa. De carne todavía puedo esperar un poco. Vale, aquí está el lago. ¿Podría ser aquí donde está el amuleto? No, porque no veo nenúfares. No creo que esté aquí. No creo que esté aquí. No, aquí no está. No, aquí no. Vale, voy a intentar llegar al otro mapa Solo para verlo nada más ¿Qué es lo que ha señalado esto, no? Sí Vale, ¿este será el agujero que sale en el mapa? A ver, tiene que ser este Entonces estará aquí el amuleto por algún sitio Ah, mira, hay una leyenda No, esta es una nueva leyenda Que se llama El pez de la suerte Así que la otra leyenda tiene que estar arriba ¿Y el amuleto estará aquí? Míralo, allí Eso Eso era el amuleto Vale, eso significa que el siguiente amuleto Podría estar En esta parte Voy a estar por aquí Es que esta zona ya es nueva Y no quiero meterme con esta zona Sin haber terminado la anterior Claro, es que están todos otra vez Me da a mí que es aquí donde está el amuleto Tiene toda la pinta Aquí hay que haber un montón Un montón de árboles Pelados Sin hojas Varios árboles juntos ¡Ah, un cocodrilo no! A ver, al menos no me he destruido la armadura Y no me ha hecho daño ¿Dónde estás? No lo veo Ahí estás ¡Ah, un cocodrilo no! Debería irme ya Debería volver Ahí No Ah, esa tiene enoja Debería volver Descansar Venir directamente Ya ha descansado No 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 y me vendría bien que hubiera obsidiana por aquí pero no este lo a mira la última leyenda dónde estaba ya están todas las leyendas de este sitio a ver puedo salir de aquí no por aquí vale estoy por aquí y creo que va a ser más rápido llegar al aeropuerto ah 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 justo la hora para descansar ah ahora grabo y voy a mirar el la nueva leyenda es una historia sobre los monos guardianes la bondad del corazón de un visitante le devolverá la vida sus poderes quedarán encerrados en arcilla el primero buscará el peligro con la mirada dura como una cáscara de duet el segundo vencerá a sus enemigos con sus afiladas garras negras el último envolverá a los niños en una pelusa de fibra de plantas siempre están despiertos para proteger los tres lados de la aldea vale hay tres monos o algo que parecen monos alrededor de la aldea no sé no sé faltaría faltaría algún plátano que seguramente lo encontraremos por aquí y ya está con esto tenemos para todo el día no sé no sé usar el atajo para llegar a la aldea y mirar lo de los monos no sé no sé será el no sé los así no claro las 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 Sus poderes quedarán encerrados en arcilla Bueno, el mapa Me marca algo Porque a veces el mapa marca los lugares No, en este caso no El primero buscará el peligro con una mirada dura Como una cáscara de nuez Puede ser El árbol que hemos visto antes El árbol de nuez Del Brasil que estaba por aquí Vamos a buscarlo Aquí está ¡Ah! 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 No veo nada El segundo vencerá a sus enemigos con sus afiladas garras negras Es que no sé a lo que se refiere Vale, tampoco sé a qué se refiere con qué... ¡Ah! Espera, espera, espera Esto es lo que hay que poner Estatua del mono de arcilla Hay que fabricar estas estatuas y colocarlas Vale Aquí veo una Allí al fondo veo otra Y aquí hay otra Vale ¿Cómo se fabrican las estatuas? Con estatua de mono de arcilla Ojos Y este pone garras Y melena Vale Vale, habrá que saber cómo se fabrican las estatuas Con arcilla Pero... ¿Qué hay que hacer? Hay que utilizar... ¿Dónde está? ¿La mesa de alfarería, quizás? ¿Qué hay que hacer? Vale, como tengo que volver Me estoy quedando sin comida Y tengo que volver ¿Dónde está la mesa de alfarería? ¿Dónde la tengo? Podré mirarlo Espérate, no La mesa de alfarería la tenía... No, la tengo al principio del juego No la tengo aquí Vale, voy a intentar ir a buscar el... A ver, el siguiente amuleto El ult... El... El último Este lo tengo Este y este Sí, el último amuleto El último amuleto ¿Qué? El último amuleto Si tengo que fabricar los monos Con lo que dice aquí Lo de la caja de nueve será fácil de encontrar Lo de las garras afiladas Como tenga que buscar algún puma O alguna pantera o algo de eso No va a ser tan fácil Y después la pelusa De fibra de planta, eso sí es fácil Tengo aquí fibra Pero bueno, hasta que no veamos Cómo se fabrica, no puedo saber Lo que necesito Así es ¿Qué pasa? ¡Ah, qué horrible saltando! Vale, por aquí no hay nada. Solo quería comprobar si había algo. Garras negras. ¿Dónde salen las garras negras? Mira, una piedra de obsidiana. Sé que tengo otra en mi casa. En la casa principal tengo una. Ah, piedra normal. Y también ahí es donde está el torno de alfarero. Lo llevan aquí. Mesa de alfarería. Mesa de alfarería. Mesa de alfarería. Mira, otro trozo de la leyenda. A ver. El pez de la suerte. 4 o 5 me quedan. Hola, muy buenas. Gracias por el follow. Vale. Hace falta encontrar... Todo bien, sí. Todo... Todo bien. Todo a medias en el juego. No he terminado ninguna de las leyendas que tengo que hacer. Las tengo a medias todas. Pero bueno... Poco a poco las estoy consiguiendo. Ahora mismo tengo que buscar este lugar. Para terminar con la última de las... Bueno, con una de las leyendas. ¿Lo estoy jugando solo? Sí. Lo estoy jugando en... Se llama el rey de la selva. No es el modo más difícil de todos. En el modo... A ver. En cuanto a dificultad, sí es el más difícil. Pero hay un nivel superior que es Green Hell. Que la única diferencia que hay entre Green Hell y el que yo estoy jugando es que... En Green Hell, si te matan, tienes que empezar al principio del todo. Es la única diferencia. Lo demás, la dificultad en ambos métodos son iguales. ¿Por qué lo juegas solo? Porque no me gusta tanto jugar... Los juegos multijugador no me van nada. Yo prefiero... Prefiero jugarlo solo porque así juego a la hora que yo puedo jugar y no necesito depender de nadie. Yo lo prefiero jugar solo siempre. No solo este, sino todos los juegos. Vale. El pantano este es enorme. Mira, aquí hay alguien que necesita ayuda. Un pescador que necesita... Ah, parece... Este es el que necesita la... Eh... ¿Cómo se llaman? Los gusanos, no. Sí. Las larvas. ¿Cuántas larvas tengo? Cuatro. Me faltan dos más. Necesita... Dos lanzas de bambú... Y cuatro larvas. Seis larvas. Yo tengo cuatro. Se las voy a dar. Faltarían dos más. Vale. Sigo sin encontrar el lugar, eh. Yo creo que está aquí. Creo. Ya verás que a lo mejor no es aquí. Falañ esa hora. ¡Ya verás de mi lucha! Tres tantos. Tres tantos. Tres tantos. ¿Dónde hay estos palos? ¿Qué cosa más rara? Esto no lo había visto Mira, otro Stonehenge Estará aquí A ver si está aquí el medallón Sí, hay mucho que explorar aquí Pero es lo último Creo que es el último mapa que queda Es este mapa Bueno, sí, estoy por aquí Es el último mapa que queda ¿Será aquí donde está...? Ah, mira Otra leyenda Ah, lo exploraste en modo supervivencia Vale Es que hay un montón de islitas Claro, es que ni siquiera sé si realmente Está aquí el amuleto A mí me está gustando mucho este mapa Yo creo que este es el El... De las... De espíritus de la Amazonia El 3 es el que más me está gustando ¿Hay lugares con agua caliente? Pues no lo he encontrado No lo he encontrado Vale, mira Aquí tenemos Otro Totem Sin terminar Que lo podría hacer Vale, no te preocupes A lo mejor ni siquiera lo encuentro Nunca Vale Vale, vamos a intentar terminar ese Totem Ya que está ahí Ah, mira ¿Quién está? El campamento grande El campamento grande de esta gente está aquí Unos puentes Eh, para... Pero ¿Para qué lado? Voy a intentar terminar con esto antes A ver, vamos a salvar a esta gente Eh, bien, nae Jajaja Vale Vale Pero te metiste en el agua entonces Eh, bien, nae Por los dibujos El un... No sé En el mapa dice No sé dónde puede ser ese sitio Vale, pues intentaré recordar A ver si lo encuentro Es que me queda por explorar todavía bastante A ver si lo encuentro No tenías el mapa de esta zona Entonces tiene que ser... Aquí Al sur llegaba a 45 Uf Pues no tengo yo ese mapa, eh No tengo ningún mapa que llegue al sur A 45 el máximo 38 39, sí No, 39 40 41 42 Más o menos Uh, pues no sé dónde está ese mapa Ah, pues no sé Vale, de todo esto voy a coger los elementos para montar el tótem cuando lo destruya todo. Vale. Pero entonces no sabes en qué mapa estabas. No sabes si estabas en este o en... Vale, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda esto? Vale, a ver... Vale, o sea, el 1 es aquí. Vale, entonces estabas en el espíritu de Amazonia parte 1, que es este mapa. Este es el 1, este es el 2, este trozo es el 3, también es el 3 y este también es el 3. ¿Estarías en este? ¿Encontraste algún lugar por aquí? Sí, pero la supervivencia tiene que ser... El mapa tiene que ser el mismo, ¿no? Supongo. Falta algo. Sí, tiene que ser ese. Es el más cercano al 45 que tengo. A no ser que haya un mapa nuevo, que yo no haya... Que yo no haya visto. Ya está. Campamento destruido. Ahora... Ya he perdido el tótem, ya no sé dónde estaba. Vale, sé que estaba haciendo. Cerca. Aquí. Vale, me hacía falta entonces... Ramas pequeñas, huesos, cuerdas... Y algunas plumas. Plumas tengo. Así que me hace falta salar los huesos y las ramas pequeñas. Las cuerdas también. Las cuerdas también. Salta un hueso más. Y necesito descansar. Voy a tener que construir algo. No sé si llegaré. Puedo construir algo rápido. No sé si llegar. ya puedo descansar vale, tengo los cuatro huesos vale, que aproveche gracias por pasarte vale, yo creo que con estas ramas mira fruta creo que con lo que llevo ya puedo hacer el totem me va a faltar a ver me va a faltar una rama una a ver, no habrá una por aquí venga, una simple rama pues nada, voy a tener que cruzar otra vez solo para una ramita vale, yo creo que con esto si termino el totem las cuerdas los huesos más cuerdas y y las plumas terminado vale, ¿cómo va la confianza? 470 mira, ya tengo más de la mitad de lo que necesito podría fabricar me da tiempo a lo mejor de fabricar las lanzas de cuatro puntas a ver, ¿dónde las tengo? aquí una rama larga creo que era de bambú y dos ramas pequeñas y cuerdas tengo dos cuerdas faltarían más ramas pequeñas y el bambú vale, me haría falta algo de espacio voy a dejar la lanza aquí espero que me acuerde de dónde está vale, rama larga de bambú una cuerda justo eso es y ahora otra y se la voy a entregar al pescador que está aquí pero me harían falta dos larvas más y Vale, a ver si encuentro el pescador Creo que estaba por aquí Ah, otro tótem, mira Ahí está, ahí veo la luz Vale, le entrego las dos lanzas Y solo me faltarían dos larvas Para que deje de quejarse ya Yo creo que debería volver ya y dormir Tampoco he mirado a ver qué hora es Cocodrilo, ¿dónde estás? Ahí estás A ver, las garras negras no serán de caimán Esta carne no la... No No me la puedo llevar, pesa demasiado No A ver, debería ir ya a dormir A ver si llego I need to rest No 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 Creo que este es el otro totem que encontré A ver... Uff, me he perdido No puede ser 24, 28 Aquí estoy Estoy muy lejos No voy a llegar He ido para el lado contrario No voy a llegar A ver, ¿qué tengo? Cómo no, gusano Y más gusano No voy a llegar Estoy aquí Los huesos los tengo Pero no tengo cuerda No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar ¡Suscríbete! Vale, un par de ellos más Luego los huesos y las cuerdas Las cuerdas aquí No hay árboles No hay ningún árbol que tenga cuerdas aquí Vale, a ver ¿Dónde estoy? 24 o 29 Para acordarme de dónde estoy Por aquí Un poco al sur De esta leyenda Ah, y veo otra leyenda Y creo que esa no la tengo Y aquí hay otro pescador Que necesita ayuda ¿Este qué quiere? Este quiere flechas y dos arcos Diez flechas Y dos arcos de bambú No vi una leyenda aquí Creía haber visto una Anda Hay una leyenda ahí Bueno, mira Dime que aquí hay obsidiana Delicacies stuck together In the dark We'll show the way Quedan dos Vale, tengo que beber agua Vale, tengo que beber agua Carne no tengo Pero sí que tengo Pero sí que tengo Pero sí que tengo las raciones Tengo que volver A ver A ver, no puedo No puedo dejar De Que tenga que dormir aquí Tengo que salir de aquí Antes de De que tenga que dormir Y llegar al campamento Pero bueno Antes de eso Debería terminar Con unas cuantas cosas Que tengo por aquí Vale, mira Otro campamento Vale, mira Si consigo cuerdas aquí Ya no me hace falta Llegar al otro campamento Hasta llegar al otro campamento Como corre A ver A ver Lo quiero perder No tengo flecha Genial No tengo flecha Vale Vale Se muere solo No puedo perder Todas las flechas Que tengo No me acordaba De que había dejado La lanza La había dejado Allí En el otro lado Vale No sé cuántas flechas Tenía al principio Pero solo me he quedado Con dos No sé cuántas he perdido No sé cuántas he perdido Y esto No recuerdo Que me haya dado Llegar La pluma La pluma No recuerdo Que me haya dado puntos Entonces falta algo ¿No? No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo Voy a fabricarme Algunas flechas más Porque si no Venga Un cocodrilo O un caimán O algo de eso No puedo defenderme A ver Me puedo crear Siete flechas Y no me caben Las estoy tirando No recuerdo Vale Ahora sí Y tengo que darle Diez Al Al cazador Al pescador Que está allí A ver Yo venía buscando aquí Cuerda Y no tengo plumas Ahora Así que no podré A ver Mira justo Lo que necesitaba Plumas Siete plumas Yo creo que con siete plumas Suficiente Ya no tengo agua Mira ¿Qué es? ¿Qué es? La Real Ahora sí Viene Viene Siete Viene 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 Vale, tendría que ir Por aquí más o menos 29, 24 Y estoy en 25, 31 Y estoy en 25 Y estoy en 25 Creo que me he ido demasiado 25, 27 Tiene que ser una de estas islas 25, 28 Tiene que ser una de estas islas La verdad es que al final no lo voy a encontrar Y yo tengo que volver ya Tengo que volver porque no me queda comida Ahí está Uf, por fin A ver si lo puedo terminar Listo, terminado Vale, voy a volver No estoy lejos En la salida No estoy lejos Otro tótem Vale, está al lado del río No sé si ese ya lo había visto antes Es raro que no lo hubiera visto O simplemente es que no me acuerdo de todo No sé si ese ya lo hubiera visto No sé si ese ya lo hubiera visto Ah, qué horror saltando Es lo peor No solo se cansa muchísimo saltando Sino que encima salta fatal Vale, ya no estamos lejos Al lado del aeropuerto Serpiente En el aeropuerto me podría quedar a dormir Pero yo creo que llego Pero yo creo que llego Un puma Un puma Genial Me ha visto Y ¿De aquí saldrán las Las garras estas negras que dice? No Creo que no Pues eso es loco Eso lo voy a dejar Pero la carne me la llevo Porque no tengo Solo tengo que hacer una hoguera Pasar la carne Y comerla Le voy a guardar Y debería llegar Hacia el suroeste Debería ir Por ahí Debería ir Debería ir Vale, aguanto un poquito más Que casi llegamos 31, 23 Más al sur Más al sur Sabía que estaba tan lejos Aquí 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 Y ahora a partir de aquí Hacia el sur Vale, podría descansar aquí directamente No Y encima me rompió la La armadura Me ha hecho daño encima Ay Si hubiera dormido Esto no hubiera pasado A ver, ¿dónde tenemos la herida? Aquí Vale Cerramos la herida Con las hormigas Con las hormigas Tengo que vendarlo A ver, me da tiempo A vendar la herida Ah, no, no hace falta Listo Llevar un puñado de hormigas Es bueno Grabamos aquí Y a dormir Vale Vale Vale, la carne que cogí del jaguar No sé si estará podrida ya A estas alturas No, le quedan 10 horas Vale Aquí puedo hacer un fuego Bueno Y ahora Piñen Me lalta Yo Lo Te estoy Bus Buen Buen Ya Buen 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 5 ramas más 6 ramas más 6 ramas más vale, voy a poner azar es lo más rápido mientras esto se hace voy a llenar las cantiploras también voy a llenar ya que parece que no está lloviendo tanto como antes agua potable potable sucia listo 100% de agua potable ah, por comer con las manos sucias que bien vale, tengo un parásito vale, el parásito se quita con una seta naranja o también encontrando una fruta ahí se me ha roto me he quedado sin hacha vale, antes de salir de aquí debería fabricarme la armadura ah, mira, es esta la seta esta seta es la que hace falta ya está se acabaron los parásitos vale, yo tengo otra hacha aquí, ¿no? sí la última que me queda vale, necesito tres huesos eran sí ah, los huesos han desaparecido todos los que he dejado por aquí han desaparecido pues mira, ya que tengo que cazar algo de comida voy a fabricar esto como tengo que cazar algo para ahumarlo y que me duren varios días ya saco los huesos de ahí mira, por ejemplo a ver si le doy ah, se ha ido vale, de aquí saco los huesos para la armadura y la carne y un montón de suciedad un montón de peso es que la carne pesa un poco y un montón de suciedad y un montón de suciedad no sube ahora y un montón de suciedad vale, vamos allá esto ahí y este ahí quizá tenga que asar que asar algo ahora porque si no se va a podrir y un pecarí sale demasiada carne vale ahora la armadura las que arras cuál de ellas es esta, ¿no? tampoco esta tampoco aquí eran tres huesos me parece y dos cuerdas y ahora no cabe este hueso lo puedo quitar de aquí las froles las puedo quitar también vale ya tengo la armadura tengo suficiente comida para varios días en cuanto la pueda ahumar la flor de tabaco esta la puedo dejar ahí y la piedra de obsidiana también la puedo dejar ahí no sé si ir a buscar la otra piedra de obsidiana es que tengo que llegar al principio del juego sé que aquí hay un paso se puede pasar por aquí luego habría que ir al sur llegar hasta aquí pero claro tendría la piedra que necesito venga vamos a probar voy a asar una de las carnes me la voy a llevar me la voy a ir me la voy a beber Pumas de pájaro Tengo ocho flechas Suficientes por ahora Aunque tengo que darle diez Al cazador que está allí No tengo que volver Ah, claro Tengo que volver al principio Para ver si puedo construir Los monos de arcilla Me acordaba de los monos Pero claro Si la garra esa que dicen No sé Cómo voy a construir El último mono Porque los otros dos sí No creo que haya problema Vale No sé No sé No sé No sé No sé Río Vale, estamos aquí arriba Aquí, este es el paso Podríamos atravesar esto Pero es más fácil este paso que está aquí Más al sur A ver, me voy a llevar una hormiga O un par de ellas Vale, al sur tengo que llegar hasta el 26 y medio Sí, aquí más o menos Por aquí No 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 Vale, ahora estoy Aquí Habría que ir al sur ahora No puede ser Me pilló Vale, pues me tendré que quedar En la casa Yo quería ir a la casa rápido A hacer lo que sea y volver Pero no Con la fiebre no Ah, mira Las dos larvas que me hacían falta Pues ya las tengo aquí Menos mal que me llene de agua No 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 2644 Uy, que lejos estoy Muy lejos Si sigo hacia el oeste Podría dormir aquí Porque no voy a llegar a la A mi casa no voy a llegar Con esta fiebre no 4627 Están cerca Aquí Tengo que dormir Vale, hasta aquí Ah, está podrida La ración de comida Vale, hasta aquí Vale, hasta aquí Vale, estoy yendo por aquí Debería llegar ahora Al río Ahora No se ha querido despegar Venga, vamos allá Vale, ya estamos en el lago Aquí Ahora hay que atravesar la montaña Vale Vale, meterse en las cuevas por la noche No es buena idea Ahí están Escorpiones A ver si encuentro la salida La correcta Es aquí Vale Ya he atravesado La montaña Vale, estoy por aquí Más o menos Cuarenta y tres Treinta y uno Cuarenta y tres Exacto, por aquí Ahora Al sureste No 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 41-34 Y no estoy muy lejos Vale, ya estoy Perfecto, estoy aquí Y mi casa está aquí, cerca Aquí estamos Ahora voy a grabar Aquí se podrá construir los monos Sí, ahí está, estatua de mono Pues lo voy a hacer, ya que estoy aquí Hace falta Molde vacío y agua, nada más Molde de hoja Molde de hacha, ah, interesante Puedo hacer hachas Molde de armadura Vale, pero solo hay un tipo de mono Luego a ese mono hay que añadirle algo Y ahí está el problema Puedo crear los tres monos ahora Sin problema Pero antes voy a dormir Vale, no solo puedo crear eso Sino que sé que aquí Tengo una piedra de obsidiana Y con la otra que tengo En algún sitio está Aquí está la piedra de obsidiana La hoja de tabaco Voy a fabricar dos vendajes Vale, y ahora puedo hacer varias cosas Aparte de los monos Puedo crear el arma del guerrero Que era Una tabla Un tablón para fuego Dos piedras de obsidiana Y una cuerda Vale, lo más complicado Son las piedras de obsidiana No, 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 no Ay, no me llevé las dos No cabía, sí cabía A ver No me digas que me dejé La piedra en el otro lado Pues si me lo dejé allí No importa Porque Con llevar esta Hacia el otro lado Es suficiente Sí Vale, pues no importa No pasa nada Creía que me la había traído Pero no Con llevar esta al otro lado Es lo mismo Vale, pero los monos Sí los puedo hacer Ay, ¿qué hace? No Quiero destruirlo Molde de hacha Molde de armadura Molde de flecha Para hacer flechas de hierro Pero, pff Las flechas como las pierdo Cada momento No creo que sean Sea muy útil Gastar hierro en eso Los monos Molde de flecha Molde de flecha Vamos a crear Solo puedo llevar un molde a la vez Sí No tengo más espacio Que para un molde De uno en uno ¿Dónde está el otro molde? Aquí También necesito agua Podemos crear El mono No es bonito Pero debería funcionar Dice ¿Dónde está el mono? Está sin hornear todavía Aquí lo tenemos Así que para poder hornearlo Hace falta encender un fuego Uy, sigue cruda la carne esta Pues mira El fuego lo voy a encender aquí De paso que se vaya Meando esa Esta carne A ver si me la puedo llevar No sé si dará tiempo No sé así ¡Vamos! 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 Vale, y ahora el mono este lo podemos colocar ahí. Y mientras esto se hace... A ver cómo voy de comida. Ni siquiera lo he mirado. También podría asar la comida que tengo cruda, ¿no? Uf, en una hora se caduca. Vale, hay un plátano que haya por aquí. Y listo. El siguiente mono... Voy a hacer tres. Ay, he comido... Con las manos sucias otra vez. ¡Vamos! 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 Vale, segundo mono. Este está terminado. Claro, y hay que añadirle algo. Habrá que añadirle cuerda seguramente, ¿no? No, cuerda no es. Vale, este... Uno de ellos era de fibra, ¿no? Había que añadirle fibra. Para ponerle melena. Vale, pues ya está. Ya tenemos uno de los monos. El problema... El problema va a estar... En el mono de la garra. Que no me acuerdo de dónde salía. A ver, yo no tendré cosas aquí guardadas. Mira, lo que sí tengo es un panal. Para poder fabricar... Vendaje. De miel. Tengo demasiadas porquerías aquí. A ver, el parásito. Debería encontrar la Zeta Taranja. A ver, el parásito. Debería encontrar la Zeta Taranja. No, 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 no Me pilló, sí ¿Dónde está? Aquí estás Me pilló dos veces Mira que no me suele pillar Pues este me ha pillado dos veces Mira que no me suele pillar No me caben todos los monos No me caben ni dos Dos sí, dos sí Pero nada más A ver si cabe aquí el tercer mono Sí, cabe ahí No, 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 no Mira que setas de esas hay un montón por todas partes Menos cuando hacen falta No, 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 no No, 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 no Vale, eh El otro mono que hacía falta El segundo Pelusa Cáscara de nuez Creo Vamos a abrir La tengo aquí Vamos a abrir una nuez del Brasil Que tenemos un cuenco de nuez del Brasil Supongo que eso será la cáscara La cuerda no O dos Harán falta dos nueces O dos cáscara A ver Sí Ah, los ojos Claro Y falta el tercero Y el tercero no vea El tercero no lo tengo nada claro Ah, venga, ya no puede ser tan complicado Hay que estar por aquí Las setas de estas naranjas Están por todas partes Tengo que volver Y descansar Al menos hasta que se vaya la fiebre Al menos hasta que se vaya la fiebre A ver si dentro El campamento Aquí hay Aquí están Esto es lo que he estado buscando Ya acabo ¡Vamos! Una araña, me parece. Vale, a ver, ya que tengo agua no potable aquí, voy a usarlo para llenar esto y también para potabilizar más agua. Gracias. Vale, ya está casi. Y casi la tengo ahumada. Vale. Vale. Molde de hoja Yo creo que con esto se hace un machete, me parece Esto es un hacha Y el molde de armadura Colmillos de felinos ¿Será esto? A ver No, porque dice garra Dice garra ¿Y de dónde se sacan? Ah, mira Si tengo aquí armadura Pero la duración es malísima 16, 18, 44 Subir A ver ¿Quién se sacan? ¿No? Vale, ya está ahumado Tres días le quedan Vale, no sé qué más tengo que hacer aquí Yo creo que ya está Tengo las tres estatuas de mono Dos están terminadas Una le falta la garra Afilada a garras negras A saber Lo que le hace falta Vale, pues yo creo que lo que voy a hacer es ¿Qué hora es? Sí, dormir Y ya volver otra vez al otro lado ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Agua, tengo plátanos aquí. Carne, puedo comer una de las dos carnes de piraña. Una es poco, pues dos. Ya está, no tengo más. Y con esto debería volver. Y con esto debería volver. 4232, estoy por aquí, sí, estoy cerca ya. Esta vez no me pillaste. Ah, es por arriba. No me pillaste. No me pillaste. No me pillaste. No me pillaste. Creo que es este mejor. Van a dar al mismo sitio, pero este más rápido. Otra araña. Por ahí. Vale, pues ya no sé por dónde es. Aquí. Estaría bien tener más obsidiana. Y es aquí. Y podéis fabricarme un arma para mí, porque esta la tengo que regalar. Voy impulsar. No voy a respirar. No soy lunática que ha spend la noche. Nada. Sin harид. Al acabar. Genial Vale, la última foto No tiene nada que ver con esto, ¿no? No Oh, sí Este está cogido ya Este lo tenía de hace tiempo Como he visto unos cuantos árboles secos Como esos A lo mejor era aquí Pero no ¡Suscríbete! Tiene que ser en la zona nueva ¡Suscríbete! 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 Vale, a ver 26, 28 46, 28 Ya decía yo 26 no puede ser Estoy aquí Así que habrá que ir Al noreste Y ahora me tengo que acordar ¿Cómo voy a llegar hasta aquí? ¿Cómo voy a llegar hasta aquí? Puede ser Así que 42, 20, 52 más o menos Estoy por ahí Aquí No, 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 no En la carne me vendrá bien A ver, los huesos no Y la carne sí, pero pesa demasiado No cabe A ver, este panal Podría fabricar Otro ventaje de miel Y no puedo llevarme más Es lo que hay Vale, ahora estoy por aquí Así que mi casa tiene que estar ahí Sí, me dejan subir Venga, sube Sí, ahí estamos ¡Ey! No, me están destruyendo las cosas Siri ¡Qué cabronazo soy! Ahora prote... Oye, se están duplicando ¿Qué pasa aquí? A ver, me han destruido algo Ahora hay que ver No, está todo Está todo El carbón Voy a aparcar aquí Y voy a encender A ver Ah, mira La carne está ahumada Bien Llega a haber aquí Carne podrida ya Seguro Mírala Pues voy a hacer Otra hoguera Y voy a poner a ahumar La carne de caimán Tengo demasiado peso Esa carne va ahí A esto le quiero quitar los huesos Y soltarlos por aquí Porque me van a hacer falta La carne la tiro Por eso se quedan ahí Y soltarlos por aquí ¡Suscríbete! Vale, no sé si hay algo que no quiero No No caben más flechas A ver, la ceniza me voy a ir a... A ver, voy a quitar Ah, el vendaje de mía ya lo tengo hecho La ceniza de hoguero la voy a quitar No, no, no 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 ¡Suscríbete! 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 Debería beber algo... Beber algo... ... 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 ¿Te acuerdas? Ahí está el arma azteca Regala el arma al anciano Ya hemos visto que Habría que entregársela Vale Como tengo que entregar Los dos monos En el mismo sitio hay que entregar el arma azteca Ahí está Necesitaría otras dos piedras de obsidiana Para volver a crear otra arma Puedo llenar esto de agua Y esto está vacía Creo que me da tiempo A llegar al campamento Bueno, al campamento del Ah, este campamento Soltar los dos monos Soltar el arma Y quitarme ya Eso de encima No, no, no Vale, a ver si me acuerdo del camino Vale, a ver si me acuerdo del camino Creo que no Creo que me he pasado Es por aquí No, no, no ¡Suscríbete! Vale, ahora estoy en la parte del aeropuerto y si voy al norte... ...puedo coger el atajo para llegar al... ...si aquí al norte había este atajo... ...este... ...y llegaba directamente... ...y llegaba... ...y llegaba... ...y llegaba... ...aquí está el aeropuerto... ...y a ver el atajo donde estaba... ...serpiente, esa la he visto... ...vale, a ver dónde estoy... ...27... ...22 si es aquí... ...ah, me ha hecho daño, ¿no? Sí... ...se ha caído desde muy alto... ...no... 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 ...vale, ya estamos aquí... ...y ahora voy a soltar... ...los dos monos... ...no sé cuáles son... ...es un buen lugar para una guardia... ...voy a regalarle... ...a mi pesar... ...el arma... ...pero me voy a comer esto... ...y me llevo este... ...el arma del guerrero jaguar... ...he... ...he creado el arma del guerrero jaguar... ...poi bahí... ...flecha... ...heir hawa... ...chacna... ...el papá... ...que... ...te vellu... ...jejeje... ...lo está flipando... ...una... ...ne muerte... ...o... ...vish... ...que no les... ...da una voz... ...ayete... ...acocan... ...de cato... ...no le ha hecho gracia, eh... ...pero sin embargo me ha dado... ...100 de confianza... ...ah... ...100 de confianza... ...que... ...faltan 200 más... ...a ver... ...¿dónde iría el segundo mono? ...no sé si es este... ...pues falta... ...el que está aquí arriba... ...quitamos... ...un saludo... ...un saludo... Fafiladas garras negras, a ver, es que no sé lo que es Bueno, ya me he vaciado tanto peso, tanto mono y tanta arma chunga Como lo de la garra sea de algún jaguar o algo así, son muy raros Sube, no, no sube Yo creo que puedo volver sin problema No 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 de plumas, ¿eh? No me hace falta beber agua. Sí, voy a llegar. Si me acuerdo del camino, llegaré. 30, 20, 3. Más al sur. Por aquí. Ah, tendría que estar durmiendo ya. No. 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 Y ya está. ¿Cómo pesa la carne? Pues yo creo que ya Con esto que tengo Con esta carne duraré bastante